¿Cómo están? Te saluda Benítez. Hoy el partido realmente no se encontró nada en la ofensiva, no hubo delanteros, no hubo un jugador que hágale diferencia dentro de la cancha para abrir el marcador. Terminó un partido 0 a 0 por si no lo has visto. Al final no hay nada que hablar de bueno, no hay algo que uno pueda precisar o ponderar o poner en primer lugar. Dentro de la cancha todos los jugadores muy tibios y cada vez menos su desempeño. Otra vez la Premier Liga Pro nos sorprende. Empezando con un primer tiempo en ataque a Lorenze que terminaron una falta en el área, un ataque de Lorenze que realmente no se pitó. Para mí fue penal ante Brian Rodríguez, pero bueno, el árbitro no la vio. Después Barcelona tenía buena triangulación entre Díaz, Molina, Martínez. Los primeros 10 minutos, después la conexión entre Díaz y Molina fue subiendo, pero no había nadie quien la empuje. Realmente nunca hubo un jugador que pueda hacer la diferencia dentro de la cancha. Los primeros 15 minutos siempre Barcelona amenazaba, no dejaba salir a Lorenze. Tapaba muy bien los espacios. Adelantando los minutos Barcelona avanzaba, tanto de tiro libre como por la vía del córnex. Buscaba tratar algo, buscaba encontrar algo. Mucho ataque, pero sin precisión. Mientras que en el Lorenze hubieron jugadores que se destacaron. Alanis, el mejor jugador de Lorenze en el primer tiempo, el que más se animaba, tanto a patear, tanto a defender, a hacerla diferente. Y de a poco Barcelona dejaba de atacar. De más a menos. Pero para el primer tiempo me dejaron unas buenas impresiones Barcelona. Era el mejor del primer tiempo. Pensé que en el segundo se iba a abrir el marcador. Uno pensaba eso, ¿no? Porque Barcelona siempre fue más, solo que no estuvo fino. O quizás no hubo una jugada que pudiera dejar solo a alguien para que la pueda meter o la pueda empujar. O lo más fácil, nunca hubo una jugada de esas. Para el segundo tiempo, señores, Lorenze atacando y gol. Pero fuera de juego, fuera de juego. Una jugada apretada. Después Barcelona devolvía, devolvía el ataque, tiro de Adonis, rebote, le llega a Díaz y le pega muy mal. Esas son las oportunidades que no van a tener otra vez y que se las tiene que aprovechar. Barcelona no las aprovechó. Después una jugada de Caicedo, pase a la olla, giro de Kangá. Y agradecer que son malos. Agradecer que el Lorenze también no estuvo fino. Remate, afuera. La tuvo Clara ahí Kangá en el área, pero fuera. Entrarían los cambios. No sé si fueron los mejores. Entró Orejuela. Y un Orejuela que al final me sorprendió. Estuvo muy animado, muy encarador a tener la pelota. Atacar a la búsqueda del gol. Estuvo muy animado Orejuela. Y eso fue muy bueno. Después entraría Michael Arroyo, Gabriel Márquez posición por posición. A los 80 reclaman la cantidad de faltas de Eder Cetre. Pustos diciendo que ya lleva nueve faltas y no le han pintado de roja. Todo me apoyo por ese reclamo. Porque es verdad. Hay unas faltas que si no hubiera tenido amarilla, hubiera sido amarilla. Entonces, ¿por qué no le pones la roja? Son jugadas o a veces no entiendo por qué el VAR todavía no está. Debe de estar el VAR ya en la Liga Pro. Una de las mejores ligas de Sudamérica. Al final, Barcelona presionó. La buscó. Sí, en la banca no tenemos a jugadores que tú puedas decir que hacen la diferencia. O que entrando o moviendo dos jugadores, dos piezas dentro del campo, hagan la diferencia. Barcelona pueda hacer algo o jugar con mayor precisión que no se la tuvo. Tal vez Damián Díaz fue un poco mejor, pero nunca fue preciso. No tenemos extremo por derecha, como lo era Fidel Martínez. Adonis Preciado todavía es un muchacho, todavía es un bebé. Todavía es un bebé en cancha. No puede hacer o no puede tirarse ese sector al hombro y hacer lo que esperamos que haga. Lucirse, atacar, entrar, secar el remate muy fino, todavía no lo puede hacer. Otra de las cosas que no se tiene dentro de este Barcelona 2020, un delantero. Alves ya no es lo que era, lamentablemente es así. Tanto el team Angulo como Colmán tampoco dan la talla. Falta un delantero que pueda ser la individual, que tú le des el balón, la resuelva, saque el remate, sea muy fino, las gane todas. Todavía no hay ese delantero en Barcelona. Esperamos cambio en esos dos sectores y en la banca. En la banca, Márquez, olvídate hermano, ya debes de salir. ¿Qué les puedo decir? Reclamar a bustos quizás. No se pueda mucho, no hay los jugadores. Puedes reclamarles al técnico. El técnico hace los movimientos adecuados, pero si los jugadores no ingresan con las aptitudes y actitudes dentro de la cancha es imposible. Se necesita un recambio, siquiera en media plantilla del Barcelona. Esperemos que en el futuro se piensen jugadores que puedan ponerse la camiseta y realmente jugar para Barcelona y lo que implica eso. El siguiente partido ante Macará, otro partido complejo, complicado. Qué bueno que se juega de local. El Macará es mejor que el Orense. Puede clavar un gol. Se está peligrando la punta y se le puede escapar. ¿Cuáles son las sensaciones que te ha dejado este Barcelona el día de hoy? Un Barcelona totalmente apagado para mí, para ti. ¿Cuáles son esas opiniones al respecto? ¿Qué jugadores nos hacen falta? Media cancha y ofensiva, sin duda alguna. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Salgo.